¿Me puede acompañar cualquier persona a la entrevista de la visa? Negativo. Solo las personas que estén tramitando su visa pueden ingresar al consulado. Los acompañantes deben esperar afuera del recinto. Las personas que requieran una atención especial podrán ingresar con un acompañante, así como los menores de edad, por su padre, madre o tutor. ¡Gracias!